Muy buenas noches. Bueno, el tango Volver de Gardel, en una de sus partes, dice que 20 años no es nada. Parafraseando al Sorsal, 27 años no es nada, bajo ese lema decidimos, también haciendo honor al título del tango Volver. Volver en un año realmente muy particular, volvimos casi al finalizar el año debido a la coyuntura sanitaria por todos conocidos. Entonces, si el más pesimista de nosotros, al levantar la copa allá por el 31 de diciembre, imaginaba algo negro en el 2020, yo supongo que jamás iba a pensar lo que nos está pasando realmente. Y esto nos obliga, al margen de todos los temas que vamos a desarrollar de acá hasta fin de año en los distintos programas, a tratar no sólo las consecuencias sanitarias de la pandemia, sino fundamentalmente lo económico y lo social. Para eso, en la noche de hoy, vamos a empezar con la cábala, con un amigo, que lo tenemos como invitado en todos los inicios de los distintos ciclos de coraje. Me refiero a Víctor Juri, que va a estar seguramente después de la pausa comercial. Tenemos un llamadito y después también vamos a mencionar algunos saludos que tenemos por el inicio del ciclo. Sí, buenas noches. Hola Ángel, buenas noches y buenas noches a todos los televidentes de Canal 4. Y bueno, felicitarte por este nuevo arranque y este 27 años de coraje. ¿Cómo te va, Nicolás? Bien, muy bien Ángel. La verdad que muy contento de que hayas vuelto a un poco hablar de actualidad, de política, de interés general. Y es un programa muy necesario para Carmen Larenco porque es un lugar de encuentro y de debate ordenado. Y que eso es lo más importante, respetando ciertas pautas que creo que son muy importantes. Sí, en primer lugar agradecerte por supuesto por el llamado, por los saludos. Y como vos bien decís, el lema que nos acompañó durante estos 27 años, y no lo podemos dejar de lado por supuesto en este, es generar un debate serio, un debate responsable, donde prime por supuesto el respeto y la consideración hacia la opinión de todos. Nicolás, ya que está, te aprovecho un minutito. Hay sesión de consejo el viernes, pasado mañana. Hay sesión de consejo el viernes, tenemos varios temas. Tenemos algunos temas relacionados con modificar la ordenanza del 80, que es la ordenanza de subdivisión y demás en Carmen Larenco, que ahí nos preocupa algunas cuestiones de política nacional y demás en cuanto a tomas y cómo se está manejando el gobierno provincial y nacional con los pueblos del interior en cuanto a lo que es traer gente del conurbano al interior. Y nos parece importante estar aptos para esto. Y después tenemos algunos temas complejos también en cuanto a lo que es convivencia de vecinos y demás sobre el uso de las tierras, ¿no? En Carmen Larenco tenemos una ordenanza del año 80 que nos dice cómo dividir, pero no para qué dividir. Y me parece que eso es lo que tenemos que ir al fondo de la cuestión y también empezar a hablar de la cuestión de servicios y demás en los loteos para que al municipio no se le genere un problema y se pueda solucionar esto a futuro. Nicolás, muchísimas gracias. Seguramente el desarrollo de todos los temas que ustedes van a tratar el viernes lo va a ampliar en el noticiero, lo va a ampliar alguno de los ediles que participan, por supuesto, en la sesión. Muchas gracias, Nico. Muchísimas, muchísimas más. Como se dice en el espectáculo, éxitos y la verdad que por muchos años más de coraje. Gracias, Nicolás. Te mandamos un abrazo. Bueno, hablamos de saludos Roberto Coronel, Rogelio Villarreal, Marcelo Rubio, Meme Torres, Tito Rubi, Meme y Familia, entre otros que ya vamos a ir mencionando. También Víctor Juri. La familia de Víctor nos saluda. Lo vamos a tener, reitero, después de la pausa comercial. Y hablando de Cábalas, el tema Cábala, musicalmente hablando, nos acompaña con imágenes de nuestra ciudad. La pausa y recibimos a Víctor. Continuamos y antes de presentar a nuestro invitado. Buenas noches, señor director. Usted tiene micrófono, ¿no? Ah, bueno. Le hago el aguante entonces. Acá estoy, ¿cómo le va? Ahí está. ¿Cómo le va, Carlos? Parezco gran hermano. Usted tiene saludos. Así es. Bueno, en principio, muy contentos de que estés nuevamente con nosotros. Sos parte de la familia. Sos como el padre de la familia, directamente. Bueno. De todos nosotros. Menos mal que me dijo el padre, y no el abuelo. Ay, no, no. Ahí va a ir. Vos sabés qué quiero decir con eso, porque también, bueno, hay una cuestión familiar. Así que, bueno, sabés que va con el mayor respeto. Sí, sí. Decías de los saludos. Sí. El concejal Iberbia, la concejala Paula Rivero, Mabel Galesio, no sé si te suena. Me suena. Roberto Di Bernardi y Julio Rossi. Y también el doctor Luis Peronesti. Sí, con el doctor Luis Peronesti hablamos durante la pausa, lo invité al saludo. Pero Luis siempre conserva el perfil bajo. Voy a aprovechar que está en Carmen de Areco y lo vamos a invitar en otros programas, por supuesto, al doctor Luis Peronesti. Vamos a presentar, sin más, al invitado Cábala. Víctor, ¿cómo te va? Víctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por acordarte de mí. Sí, siempre cierto, siempre que inicias tu, este hermoso programa tan necesario para ayudar. La verdad, siempre me tenés presente y para mí es un honor siempre abrir tu programa. Alguna vez, por ahí, yo pensé, estoy fuera, pero siempre te acordaste y te agradezco profundamente saber el cariño que tengo, el cariño que nos tenemos. Y bueno, así que para mí es un honor que me tenga siempre en cuenta. Víctor, antes de empezar la charla, ¿podemos acercar un poco la cámara, Carlos? Porque tengo que agradecer muy especialmente a nuestra amiga, a la querida Micha, Micha Libonati, y el presente que nos hizo llegar ayer y que forma parte de la escenografía del programa de hoy. También me dejó un audio que realmente emociona escucharlo. Muchas gracias, Micha, un beso grande. Yo saludaba recién al director, a Carlitos, también tengo que saludar a Andrés, que anda por allí, y a Melina, que bueno, por razones obvias, nos abandona hasta después de noviembre seguramente. En los últimos programas, por ahí de diciembre, la vamos a tener y con compañía, una dulce espera, exactamente. Víctor, te propongo lo siguiente, vamos a estar con dos bloques con vos. En el primero vamos a hablar del Víctor Juli empresario, como anunciábamos en los avances del programa, y después vamos a hablar un poco de política, ¿qué te parece? Perfecto. Perfecto, bueno. Hacía mención cuando empezábamos el programa, la lamentable coyuntura que nos toca vivir con el COVID, con la pandemia. Yo quisiera que nos cuentes, Víctor, cómo enfrentaste, como cabeza de la empresa, Víctor Juli, cómo enfrentó esta terrible enfermedad, ¿no? Sí, bueno, se hizo todo lo que se debía hacer. Se pensó, lo primero que se pensó, momentos trágicos fueron porque, después de, no solo de, digamos, de la mala experiencia que veníamos viviendo, en sectores, digamos, productivos, en los últimos años se agregaba esto, te imaginás que no era para nada agradable. Pero también sabíamos que teníamos que cambiar el estilo de trabajo, que teníamos que cambiar el estilo de vida, que el desafío era aún mayor, no solo el desafío económico que lo estábamos enfrentando durante ocho años, sino el desafío de cuidarnos, de cuidar el personal, de cuidar la gente, y de cuidarnos nosotros, porque hubiera sido catastrófico, te digo, laboralmente, ¿no? Un avance de la epidemia o algún contagio. Y se tomaron, se hizo, se tomaron todas las precauciones posibles, se hizo todo lo mejor que se pudo, se formó un protocolo de seguridad. Antes de desarrollar esto, Víctor, ¿cuáles eran las expectativas antes de la pandemia? ¿Qué esperaban para el 2020? Mirá, para el 2020 teníamos todas las esperanzas puestas en Expo Agro. Generalmente el año laboral para nosotros empieza en marzo, empieza en marzo ese, el inicio del año. Y teníamos las expectativas puestas en Expo Agro, el inicio del año, pero ya con mucha, digamos, con no tanta esperanza, porque los años nos venían castigando y duró. Y, bueno, pensábamos que iba a ser un año nuevamente, digamos, pesado. Y, bueno, teníamos todo puesto en Expo Agro y viene un día antes de la finalización. Te imaginás que no fue nada agradable. Y, te repito, en la coyuntura que estábamos viviendo, más agregarle el problema de esto que se venía y sabíamos que no iba a ser nada fácil, fue enfrentar todo esto por titánico. Para, yo pienso que para toda la ciudad, para todo el país, para todo el mundo, ¿no? Cuando yo te interrumpí, estabas hablando del protocolo, de la organización plena pandemia, ¿no? El equipo, digamos, de Juan Dayanina, de Recursos Humanos, lo primero que se hizo fue nombrar a un director de, digamos, de, ¿cómo se dice?, de protocolo, que es Daniel Verdini, que tenía bastante experiencia en todo este tipo de cosas. Y, bueno, nos ajustamos a un protocolo que se, digamos, un protocolo nacional, ¿no? Digamos que ya estaba vigente, que estaba, había cosas que podríamos ajustar dentro de ese protocolo, había cosas que teníamos que agregar y había cosas que teníamos que... ¿Ustedes pararon en algún momento? Sí, paramos los primeros, algunos dicen 10 días, yo creía que eran 15, pero bueno, los primeros días paramos, sí, 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 paramos. Bueno, sinceramente, honestamente te voy a decir que veíamos mucha... no lo veíamos nada lindo, porque era muy difícil, era muy difícil afrontar todo, digamos, un año con incertidumbre y agregándole esto que era tremendo, ¿no? Y, bueno, lo primero que se hizo, preservar la salud, preservar el trabajo, preservar todos los movimientos dentro y fuera de la empresa, digamos, y hasta hoy hemos tenido un éxito, yo te diría, de 9 puntos, porque, gracias a Dios, no hemos tenido casos. Cuando hablás de éxito, perdón, Víctor, cuando hablás de éxito, te referís a la parte sanitaria. ¿Ah? A la parte sanitaria, digamos. Sí, por supuesto. Ahora estamos hablando del tema de la pandemia. Y logramos manejarlo de una manera, digamos, muy importante, muy efectiva, muy efectiva. Y, bueno, ha habido casos de parar personal por precaución, pero, gracias a Dios, no hubo ningún caso, digamos, de contagio. Te quiero decir que con esto, no quiero decir que hay una batalla ganada. No, no. Ni en mi empresa, ni en Carmen de Areco, ni en que vamos bastante bien. Y en Argentina y en el mundo, ¿no? Esto es, lamentablemente, yo particularmente lo veo muy difícil de que esto tenga una solución rápida, sinceramente, porque vos veas lo que está pasando en Europa. Estamos hoy, estamos bien, levantaron. Era un terror Europa, marzo, abril, eran miles y miles de contagios. Bajó la curva y hoy nos encontramos nuevamente. Entonces, eso te dice que acá no hay ninguna batalla ganada, al contrario, estamos muy complicados. Víctor, ¿recibieron algún tipo de ayuda del Estado, del gobierno? Mira, en primer momento, la primera quincena o el primer mes, el Banco Provincia salió a asistirnos inmediatamente con los salarios. Tuvimos una ayuda parcial porque nosotros tenemos, digamos, pago por cajero en distintos bancos y el Banco Provincia salió inmediatamente a asistirnos con el personal que teníamos registrado en los cajeros del Banco Provincia. El Banco Nación fue un poco remolón, tuvo 30 días, creo, 45 días, pero sí nos asistió con el resto del personal y un pequeño crédito ahí, digamos, con un bajo interés. Solamente eso y por única vez. Porque, es decir, luego, gracias a Dios no lo necesitamos. Y, bueno, podemos decir que fue un momento muy difícil para nosotros porque pasaron un montón de cosas en una semana, en 15 días, que nos descolocó. Pero, al tener firme la comisión de que nosotros veníamos ya luchando por otros motivos, dijimos, esto no nos puede voltear, tenemos que seguir. Y había gente atrás nuestro, había familias, que era lo más importante. Y que fue lo que pasó todos estos años, a pesar de la crisis, ¿no? Siempre, Industrial Víctor Jury le puso todo lo que podía, por el personal, por la gente. ¿Mantuviste el plantel de trabajadores? Gracias a Dios se pudo mantener y también pudimos aumentarlo. ¿Aumentarlo? Aumentarlo, sí. Ahora te voy a contar lo que pasó. Es decir, tuvimos un... Bueno, en la provincia de Buenos Aires hubo una levantada, una levantada muy importante con respecto a la maquinera agrícola. La provincia de Buenos Aires, solo dos provincias crecieron en el sector industrial. Fue Santa Fe y Entre Ríos. Córdoba y Buenos Aires cayeron. Córdoba cayó un 7 y 7, 8 por ciento. Y Buenos Aires un 4,5 por ciento en la actividad industrial. Pero, incluyendo la provincia de Buenos Aires en su contexto, ¿no? Con el conurbano incluido. Cuando vos sacás el conurbano y haces una estimación, digamos, a nivel provincia, tuvimos un crecimiento del 5 por ciento. Y la maquinera agrícola tuvo un crecimiento del 25 por ciento. Perdón. Esto se ve reflejado en lo que vos decís. Primero mantener el plantel de trabajadores y después adaptar. Ahora vos fíjate lo importante que fue mantener el personal. Mantener el personal de élite, que siempre tuvimos un gran personal, un gran equipo. Y por eso yo a veces digo que los secretos de una empresa están en la producción, están en la venta de productos. Es decir, no hay varita mágica, no hay llenarte de, digamos, de tecnologías que sí hacen falta, pero a veces también hace falta la tecnología humana, no hay que olvidarse de eso. No hay que olvidarse de que el crecimiento puede ser también por trabajo puro, por trabajo real, por trabajo creativo, que es lo más importante que tiene entre una empresa. Víctor, y estas personas que se fueron incorporando, me refiero siempre a los trabajadores, ¿no? ¿Lo hacen con carácter temporario? No, 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 no. Nosotros siempre respetamos, nunca tuvimos, te diría que en cien por cien, siempre que se tomó personal, nunca se tomó temporariamente, siempre se tomó y quedaron, nosotros somos muy especiales en eso, nos cuesta reducir personal y te digo más, mantener esa convicción, mantener esos valores, nos dieron la posibilidad de cuando vino la remontada estar con todo el equipo preparado para salir a cancha. Nosotros, vino esta bendita remontada y estaba todo el equipo preparado, nosotros a la semana estábamos produciendo a pleno, después de ocho años de pérdida, ocho años que daban a cualquier crítica, hasta críticas personales, críticas que por ahí realmente te tenías que... Las tenías que dejar pasar porque vos, yo sería bien claro, muy en claro lo que es una empresa, cómo se maneja una empresa, y me puede ir bien o mal, pero yo tengo bien claro cuando una empresa puede crecer o no. El secreto de una pyme es muy sencillo, sí, perdón. No, no, vos hablás de ocho años de recesión prácticamente. Sí, sí, sí. ¿No te duele que dentro de esos ocho hay cuatro que forman parte de un gobierno al que vos adheriste, vos apoyaste, incluso fuiste candidato de vos? No me quiero meter en la parte política que forma parte del próximo bloque, ¿no? No, 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 pero te voy a decir algo muy simple. Macri en la economía nos jago a todo. Siento decirlo así. En la parte política exterior, en la parte, digamos, obra pública, anduvo en seguridad, estaba mejorando notablemente. Hay sectores que realmente fueron beneficiados, pero en la economía fue un fracaso. Fue un fracaso, un fracaso. Cristina del 12 al 15 nos secó, nos sacó todos los ahorros, el gobierno de Cristina, y Macri nos enterró. Por eso yo a veces digo, cuando vos decís, alguien te retruca, y Macri te dice, Macri, yo nunca lo, no lo puedo defender a Macri. Yo no puedo defender una gestión que fue un desastre. Fue un desastre. Es decir, económicamente fue un desastre. Y no solo mi sector, es decir, vos fijate que la Argentina cayó terriblemente, con, es decir, tuvimos la suerte o la desgracia, ¿no es cierto?, de ver, que nos vieran distinto desde el punto de vista del exterior, donde recibimos una ayuda que hoy es demasiado pesada, va a ser demasiado pesada. Y esta especie de primavera, esta recuperación que vos notás, que se traduce en mayores ventas, en incorporación de personal, ¿a qué se debe? Mira, un poco, creo yo, que se debe a un fenómeno que todos sabemos que pasa, que hay mucho dinero, pesos, en el mercado. Hubo muchas hojas que se vendió a término, muchas cereales que se vendió a término, en dólares se cobró en pesos. Hay mucho miedo en el productor, es decir, en querer ubicar sus pesos, porque no puede acceder al dólar, es un costo muy alto acceder al dólar. Entonces, quiere comprar bienes de uso, quiere calzar el dinero en bienes de uso. Y bueno, pasó como en el 2003, en el 2001, perdón, que tuvimos una remontada, digamos, inesperada, porque hoy por hoy nosotros tenemos problemas de entrega, y tenemos todo vendido hasta... Te digo que no vamos a cortar champán, porque las cosas todavía no están solucionadas, pero sí estamos en un escenario totalmente distinto. Eso se debe a lo que te estoy diciendo. Hay mucha inversión de dinero, de pesos. Víctor, ¿y esta recuperación es solamente en el sector nacional, digamos, o está la posibilidad de que Industrias Víctor Curi exporte? Bueno, hoy nos encontramos con el problema de que no podemos viajar, que no podemos exportar. Nosotros estamos trabajando hoy ya en poder equilibrar, equilibrar y mantener esta remontada, mantenerlo a niveles, digamos, normales, digamos, de una producción, digamos, como te puede, equilibrada a partir de aquí en adelante. No queremos que nos pase mal lo mismo que nos pasó en estos últimos ocho años. Bueno, Ángel, ocho años estuvimos para atrás. Se perdió mucho dinero. Y bueno, pero... Que había momentos que vos decías, ¿a qué voy a trabajar? Otro día perder plata. Pero ¿qué pasó? Seguimos invirtiendo tecnología criolla. Seguimos innovando. Seguimos apostando a que todo iba a pasar. Seguimos pensando que no podíamos. Era el orgullo también que estaba la familia, el orgullo. Los chicos que están conmigo... Yo tengo personas de treinta y pico de años trabajando conmigo. Son todos... Yo soy amigo de los papás, inclusive. Tengo parientes, son mentiras, eso que dicen, no, un pariente no puede trabajar con vos. Tengo parientes trabajando sobrinos y la verdad que estoy orgulloso de ellos. Víctor, empleaste recién una frase muy ilustrativa, ¿no? No está para descorchar champán. No, no, para nada. Pero... ¿este crecimiento genera algún tipo de expectativa o pensás que es nada más que pasajero? ¿El pasajero, la gente, el productor que quiere invertir o quiere sacarse de encima rápidamente los pesos que cada vez valen menos? Mirá, ahí, evaluando todo esto, vos te das cuenta que... Primero vos tenés que equilibrarte en el sentido emocional. ¿Cierto? Vos tenés que... Viste como decía Telch, cuando eras cinco, paraba la pelota y miraba. Me estaba extrañando la ausencia de citas a San Lorenzo. Sí. Bueno, Telch, paraba la verdad. Bueno, como buen empresario, como aprendí de buen empresario, uno tiene que equilibrar las emociones, ¿no es cierto? Y ver la realidad. No creértela. Bueno, yo nunca me la creí. Nunca me la creí, no me la voy a creer ahora. Uno tiene que pensar en el futuro, cómo vienen las cosas, por qué vinieron así las cosas, porque también sé lo que es una pyme y sé las barbaridades que dicen cualquier... Algunos funcionarios, algunos políticos de la pyme. Es decir, no tienen ni idea de lo que es una pyme. La pyme es muy simple. Son, digamos, puntos muy reales para hacer crecer una pyme, para andar bien. Tenés que tener trabajo y tiene que haber posibilidad de venta. Si vos no tenés trabajo, mirá, con trabajo y posibilidad de venta, cualquiera carden. Que vos traigás, que llenés de ingenieros, que me parece bárbaro, de programas y todas esas cosas, cuando recién salió todo esto en el 90 y pijo, que todos te decían, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, porque hoy viene esto, viene el otro. Pero siempre, siempre hubo que trabajar, ser serio, responsable, tener buena posventa, tener un nombre creíble en todo el país y en otras partes del mundo. No te olvides que nosotros, gracias a Dios, nos conocen bastante. Y eso vale mucho. Porque inclusive vale también, te puede venir una queja a nivel nacional, por cancillería, por no proteger un producto tuyo en otro país. Nosotros... Sí, como te abren las puertas, también te las cierran, si nos haces los deberes. Pero por supuesto, ¿sabés lo que viene a entrar a la Comunidad Europea? Un día vino un alemán, nunca me voy a olvidar, y nos dijo, señores, a mi cámara, le montó un papel así, y dijo, señores, la posición así, ¿no? con letra acá, C, decía ahí. Sin esto, Europa no se puede entrar. Y nosotros éramos prácticamente cuatro de copa, porque te imaginás, una empresa de Carmen de Areco, que hicimos todo a esfuerzo, a Junque, a Masa Torno, nos parecía imposible. Pero, como también nos pareció imposible normalizar nuestro producto, normalizar la seguridad del productor, que fuimos la primera fábrica de sembradoras que lo logró, y la tercera fábrica, digamos, de maquinaria agrícola que lo logró. Y eso fue una meta que nos pusimos para que nuestra gente, que nuestros trabajadores entendieran que iba en serio una empresa local, pequeña, que había nacido de la nada, ¿no? Que iba en serio todo esto de que íbamos a vender y que hacíamos máquinas nuevas y que empleábamos tecnología que no existían en el país, que las creamos nosotros. Entonces, también para el cliente le teníamos que mostrar eso. También la entienda le teníamos que mostrar que éramos serios, que éramos responsables. Y por eso fuimos los primeros que tuvimos las normas iran y también hicimos normas ISO. Víctor, fin del bloque. Sí, dame un segundo más. Un segundo. Un segundo más. Lo del champán. Sí. Quiero terminar porque por ahí queda... O manteca al techo, como se dice. Tenemos que ser muy respetuosos con el tema financiero, con el tema venta. Nosotros estamos trabajando hoy, estamos muy tapados de trabajo, tenemos hasta febrero, creo, creo que está toda la producción vendida, pero no nos creemos y estamos preparándonos para tener unos productos nuevos, productos nuevos, que algo en Uruguay estamos vendiendo, ahora muy poquito, pero creo que va a explotar en Uruguay. entonces tenemos previsto Uruguay, Paraguay, Chile, Francia y Dinamarca. Estamos afilados para salir a esos mercados. No sé si lo voy a hacer yo, porque yo estoy un poco cansado, ¿no? Pero bueno, hay equipos en la empresa como para proyectarse a esos niveles y no precisamos tanto, precisamos vender afuera un 25% afuera y que vendamos acá. Nosotros crecimos, ¿cómo creció? ¿Cómo creció un 25%, un 30%? Crecimos después de la, digamos, en estos cuatro meses crecimos un 30% prácticamente de la producción. Nos falta todavía, pero con esto nos conformamos. Manteniendo estos niveles podemos decir que podemos tener una empresa en crecimiento. Bueno, vamos a hacer aquí una pausa comercial, después nos vamos al Víctor Jury Político. Tenemos saludos Edalía Ferreira, una amiga, le agradecemos muchísimo. Mirta Bruno, Camilo, Karen, Rafi Echerique, desde Córdoba. Hoy está cumpliendo años, Rafi, le mando un beso. No sé si, Carlitos, vos tenés algún otro más por allí. Sí, por supuesto. A ver. Saludos del señor presidente del Consejo Deliberante, Eduardo Campos, también del secretario general de ATE, Luis Quinteros, Jesús Agustín Núñez, la señorita Ani Romero, el profesor César Escandroglio, ¿Quién más? Y la concejal Lorena Martínez. Bueno, muchísimas gracias a todos y acá tengo uno muy especial, Raúl Ayo, le mando un beso muy grande a Raúl, a Cristina. También te saludo a Raúl. Ah, gran amigo, Raúl. Un saludo a Raúl querido. Bien, nos vamos a la pausa comercial con música previo, por supuesto, e imágenes de nuestra ciudad. Bueno, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan. La ausencia durante tantos meses nos hizo perder tiempo, nos hizo perder el training, estamos bastante atrasados y todavía tenemos que viajar a España, Víctor. Vamos a tratar de ser breve. Tenemos la sorpresa. Saludos, por favor, señor director. Bien, Doc, Sebastián Raffaelli, otro mensaje también de Marta Guillermín, que además lo saluda a Víctor. Para que se ponga celoso, también saludos de Linda, Facundo y Silvina, creo que usted los conoce. Sí. ¿Quién más? Saludos por aquí también y muchos éxitos de la familia Lostao García. ¿Usted los conoce? Sí. Ah, bien. Feliz comienzo, Ángel, Isabel Cepeda también. Saludos de la familia Lución y Manion, muchos éxitos. Marta Sosa, todo lo bueno para Ángel en este 2020. y mi reconocimiento a Víctor Curi y su familia por incansables cooperadores con la Escuela 6. Bien. ¿Tengo más? ¿Tengo más? Hay más. Déjeme, déjeme. Peto Catraquia, también lo conoce. Saludos de toda su familia. El doctor Jorge Adame también los está saludando, a vos y a Víctor y también saludos de Justo Lacunza que está saludando también de parte de su abuela Peti. Muy bien. Vamos al auspicio de bloque de un amigo en común. Espero que se acuerden. Sí, por supuesto. Por eso lo elegimos. Bien, agradecemos a nuestro amigo Sergio y a Valeria por estar comercialmente acompañando este programa. Víctor, 2017 en adelante las elecciones legislativas del 2017 Víctor Jury después de hacer una muy buena elección como candidato a intendente en el 2015 desapareció. Ay, Carmen de Areco, cómo te quiero y cómo te sufro. Pero no le vas a echar la culpa a Carmen de Areco. No, por favor, lo quiero mucho. Nací y me crié en la misma vereda, Ángel. Imaginás el amor que tengo por mi pueblo, por mi barrio, por todo lo que pasa y por eso yo sabés bien que soy un candidato natural, yo no soy un candidato político y quizás por eso he participado cuando me fueron a buscar y no he participado cuando me fueron a buscar. Yo nunca participé en una interna, me dolió mucho la interna que pasaron y el daño que hicieron al partido. Entonces, yo voy cuando me van a buscar, si no me van a buscar me quedo en mi casa porque, te repito, no soy un candidato político. Entonces, considero que, que bueno, yo hice lo que tenía que hacer, lo mejor que pude, lamentablemente no alcanzó, por inexperiencia o porque faltó algo y bueno, acompañé hasta en el 2017, legislativa 2017 y el 2019 era el pasado. Y después, bueno, cuando ya se empezó a correr el tema de intendencia y ya concejales, bueno, ya no volví a participar. Y ahora volvés. Bueno, ahora me fueron a buscar y vuelvo. Nicolás fue a ofrecerme de vuelta al comité y lo pensé mucho. La verdad que lo pensé mucho, Nicolás hizo mucha fuerza para que yo aceptara y bueno, considero que todavía puedo, todavía se pueden hacer cosas por Carmen Tereco importantes y desde el comité porque, señores, hay que participar. estar en los sillones mullidos, calentitos o fresquitos mientras otra gente de Carmen Tereco la medea, la lucha y arriba reciben críticas. No es así. Si nosotros queremos cambiar las cosas tenemos que participar. Tenemos que comprometernos. Si no, comprometemos. Víctor, cuesta hablar de, porque vos estás hablando de cargos partidarios, te ofrecieron ser presidente del comité, cuesta, te decía, hablar de elecciones políticas partidarias en plena situación de pandemia. Yo creo que esto no se va a dar este año, seguramente. se suspendieron para marzo. Lamentablemente nosotros tenemos una interna en el partido. Hay otra lista. Sí, yo me puse muy contento cuando sentí que había un grupo de chicos que estaban buscando afiliados, buscando partidarios. La verdad que me puse muy contento, muy feliz, porque antes que yo estuviera participando, sentí que había un grupo de chicos que estaba trabajando y bueno, me pareció muy bien porque nosotros perdimos todo. En el comité radical se perdió la juventud, una juventud de oro que había. Lamentablemente se perdió todo lo que se había logrado cuando se ganaron las primeras elecciones en el 83 y luego y luego por ser radicales perdimos todo por el mismo radicalismo, ¿no? Por la forma de ser del partido radical se perdió siempre. Pero acá parece que estuvieran repitiendo errores. Sí, siempre. El partido radical siempre, siempre se comete un error y nunca pudimos ganar de nuevo. Y bueno, ahora vamos a tratar, yo es la última que intento, no te hablo de niveles partidarios ni nada, yo voy a acompañar desde el comité y logré, logré, creo, conformar una lista de gente que me acompañara. ¿Hay nombres? Hay nombres, sí, sí, te voy a decir todos los nombres que hay. Hay gente que se había retirado y que logramos que volviera a tomar el compromiso. A eso me refería a participar. Tenemos que participar porque si no, después no podemos criticar. Entonces, si todos nos quedamos cómodos y decir, no, yo te acompaño de atrás, no sirve, no sirve, hay que poner, hay que poner la opinión, hay que poner la cara, hay que participar, nadie te va a meter preso por participar porque hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. ¿Te nombro? ¿Alguno? Bueno, mira, Nego Burgio, rescate, va el Fernando es un compañero de hace mucho tiempo, ¿no? Un corredicionario. Álvarez Andréa también. Acto fallido eso. Demo y Gastón. Irma de Prati, gracias Irma. Rescatamos a Irma. que no se había retirado del partido, obviamente, pero estaba, digamos, de la militancia, ¿no? Marcelo Rubio, siempre nos acompaña. Mucho Rosa, gracias mucho. La verdad que, también, una compañía nueva, una compañía, digamos, que está en transargento, que nos puede ayudar mucho desde allá. Astellano, siempre nos acompaña. Rigasi Norma, también, siempre nos acompaña. Omar Dib, el hijo de Miguel, el hijo de Miguel. Sunita Masobrio, que ya nos acompañó. Y tenemos, una revelación, Pedro Ferrán. Gracias, Pedro. Pedro Ferrán, tenemos... Pedro lo fueron a buscar muchas veces, ¿no? Sí, bueno, pero, Pedro es una persona que me dijo que él no quería, que se había retirado, y logré convencerlo, lo del sillón. Me dio el resultado de lo del sillón. No te sientas en ese sillón y critiqué, ayuda, colabora. Víctor, ¿cómo vas a amalgamar, digamos, vos estás hablando de una lista partidaria de la Unión Cívica Radical y recién, en el bloque anterior, fuiste muy crítico de Macri? Sí. Y aparentemente, no aparentemente, la unión, la alianza, sigue entre el PRO y el radicalismo entre otros partidos en esto que se debieron llamar Juntos por el Cambio. Sí. ¿Cómo se compatibiliza eso? Bueno, yo ahora te doy mi opinión. Te termino la lista porque hay nombres interesantes, todos, ¿no? Pero bueno, Alaní, Yaya, Alaní, Blanco Ángel, Ramos, Etervina, Sansótera Carlos, gracias Carlos por volver a participar, acá hay una figura estelar, Mabel del Pierro, gracias Mabel, Julio Rossi y Helfer, Karina, ¿Helfer se dice? Sí. Helfer Karina. Bueno, y te quiero aclarar que ya, a partir de lunes, ya empezamos a trabajar en conjunto porque las elecciones van a ser en marzo, no sé si vamos a ganar o vamos a perder, pero va a estar abierto una hora por día lo considero importantísimo tener el comité abierto a partir de lunes a viernes de 18 a 19 horas va a estar abierto el comité todo el día. Víctor, vos hablabas de cuando te referías a la otra lista creo que usaste la expresión muchachos o chicos ¿quiénes son? Chichos jóvenes está encabezada por Marcos Coy yo estuve hablando con Marcos eso te iba a preguntar ¿hubo posibilidad de hacer un listado? nosotros le ofrecimos lo digo honestamente como soy frontal le ofrecí no a internas porque le digo Marcos esto no sirve nunca sirvió veniste con nosotros hagamos una lista en conjunto y vamos todos juntos las internas nosotros nos cagaron a palo toda la vida no sirvió para nada desarmó el partido y bueno no quisieron quieren participar y bueno me parece bien lo que no me parece bien es participar en una interna me parece bien que participen pero podríamos haber hecho algo juntos porque no te olvides también que nosotros no pudimos acceder a ellos porque nosotros salimos de 130 votos y llegamos a 5000 votos es decir hay un mérito aunque Fernández el presidente diga que no hay mérito que no sirve el mérito hay un mérito haber remontado que la empezó en la iglesia y la remontada y después la terminamos entre todos en el 2005 lástima que ahí se desmembró un poquito todo y ahí volvimos a perder por otro error radical entonces si no hubiésemos ganado bueno ahora me vas a contestar la pregunta para mí te digo honestamente yo soy radical soy de esta 3 como de San Lorenzo como de Newberry pero lamentablemente por el bien o por el mal yo pienso que no tenemos tenemos que entrar en una alianza o en un en un como se dice que vos lo dijiste recién en un grupo no bueno tipo alianza digamos alianza la palabra alianza para el radicalismo no le bueno pero si no es buena pero yo creo que el radicalismo no tiene un líder sobresaliente creo que si estás hablando a nivel nacional estoy hablando a nivel nacional si Martín Lutó hubiera nacido radical hoy yo te decía que estaba el líder y a mí yo creo que Martín Lutó va a ser el Obama argentino digamos si no en esta en la otra va a ser presidente yo creo que es uno de los de las personas más brillantes y más de mejor carisma y más de mejor pensamiento político productivo yo tuve la suerte de compartir con él algún trabajo cuando él estuvo en el ministerio de la producción y yo lo primero que le dije fue él estuvo con Solá en ese tiempo creo que estaba Solá y le dije lástima Martín que te vamos a tener muy poco tiempo porque hoy un poquito de tiempo fue así tuvo que renunciar e ir al Banco Provincia entonces nos está faltando un líder que una a todos los radicales y que nos está faltando una conciencia sería mucho pedir pero está faltando ese líder en el partido radical porque la estructura el radicalismo la fe la lista 3 siempre existe lo que pasa es que nos falta es decir Macri no hubiese ganado sino radicales y nosotros no hubiéramos participado aunque no aunque no hubieron nada porque honestamente también está esa esa queja de que no agarramos nada lo único que tuvimos a mi amigo Salvador en la vicepresidencia de la gobernación de la gobernación pero nosotros estamos con Salvador ahora estamos con Salvador ahora no estamos con Lustó aunque yo considero que Lustó es un gran candidato Lustó está compose Víctor se nos está terminando el bloque como candidato a presidente del partido radical ¿cómo ves Carmen? mira Carmen yo lo veo como siempre no sin ánimo de ninguna manera voy a criticar a esta administración porque hace muy poco que está y más con la pandemia creo que tenemos que entender que mucho quizás no se puede hacer yo tengo otra forma de pensar y creo que lo que tendría que ser habría que haber un planeamiento digamos a mediano a corto mediano y largo plazo mi idea siempre fue esa nosotros acá necesitamos necesitamos muchas cosas primero necesitamos que son trabajos a mediano y largo plazo nosotros tenemos que poner una política de Estado de los 85 kilómetros de asfalto que nos hacen falta en Carmen Teresco de la salida laboral que nos hace falta en Carmen Teresco el mundo ¿cómo viene? Ángel te hago esta pregunta ¿cómo ves el avance del mundo de acá de unos años en adelante? te voy a llamar robotizado ¿o no? bueno en Carmen Teresco ¿se enseña robótica? en Carmen Teresco ¿se enseña dibujo industrial? en Carmen Teresco ¿se enseña tornería? en Carmen Teresco ¿se enseña carpintería? en Carmen Teresco tengo no sé sistemas de productivos todo lo que hace a la nueva tecnología lamentablemente no tenemos esa salida laboral no la tenemos porque no la buscamos hay un si está no me acuerdo la Vico que tiene una escuela hay un un equipo que enseña soladura pero no alcanza tenemos un colegio industrial muy buen tratado muy buena gente muy buenos profesores está muy bien dirigido pero quizás prácticamente lo mejor o lo más que se evoca es a la a la electrónica y nosotros no solo precisamos electrónica precisamos otras cosas urgente no tenemos salida laboral nosotros tenemos un robot no podemos comprar otro porque no tenemos quien nos programe tenemos que traer un programador desde el interior te dan la fortuna traer un programador a Carmen de Areco y yo te puedo asegurar que de acá 10 años en Carmen de Areco no va a haber un robot va a haber 50 robots ¿y quién nos va a programar? no tenemos vos para hacer un dibujo para conseguir nosotros tenemos un equipo extraordinario hoy en técnica que se formaron y vinieron con algo de aprendizaje pero vos verás el equipo técnico que hoy formamos con chicos que dibujan y eso es la fuerza de una empresa eso es lo que sostiene una empresa si vos tenés una empresa y no tenés sustento vas a tener una pirámide al revés no lo podés sostener se te va a caer bueno esto es igual entonces lo que tenemos que tener nosotros esas enseñanzas son son mirá no hay muchos secretos no hay muchos secretos vos tenés que ser serios responsables tenés que tener un buen equipo de trabajo y tenés que tener los equipos preparados para las nuevas tecnologías no te digo pasarte para el otro lado no te digo pasarte pero lo indispensable estas son cosas de sentido común que tenés que tener en una empresa o de enseñanza para salir a laborar hoy te viene una empresa hoy te viene que no precisamos muchos trabajos acá precisamos algún 100 150 pesos de trabajo pero pueden nacer de acá el mismo Carmen de Rejo hay que luchar Ángel de mi empresa salieron por lo menos 7 desprendimientos por las capacitaciones que dimos por lo que aprendieron los chicos y de otras empresas también y eso hay que buscar la empresa local Víctor se nos terminó el tiempo pero vos siempre me dejas corto si no me dejas hablar Carly le tomaste el tiempo con lo metraste pero ahora sos candidato así que ahora sos candidato así que te vamos a tener seguido no, no vamos a tratar ahí si no vamos a trabajar ojalá que podamos trabajar juntos con este equipo que bueno que se presenta y te repito no me causa ningún malestar me hubiera gustado armar no sos listo no tiene sentido ir a un interno Carlito estoy debiendo algún saludo no, no, no por el momento no tenemos más saludos perfecto Víctor muchísimas gracias todo lo mejor para vos para la empresa y por supuesto para el Víctor puro y político bueno, no en político no sé eso está lejos simplemente voy al comité vamos al comité hemos formado este equipo para hacer cosas para el pueblo y para ayudar al consejo a nuestro equipo de consejo liberante y para tirar ideas y tratar de mejorar todo esto que tanta necesidad tiene Carmen de Areco tenemos que cambiar Carmen de Areco y vamos a hacer todo lo posible para eso gracias Víctor gracias a vos Ángel y te deseo mucha suerte y te agradezco nuevamente porque siempre te arruino todo el año después de ir yo pero bueno bien vamos a hacer una cosa si a usted no le parece lo contrario director nos vamos aquí a la pausa comercial nos vamos con música por supuesto y después emprendemos el viaje nos vamos en búsqueda de una carmenia radicada en España ya la tuvimos en programas anteriores en ciclos anteriores pero esta vez bueno nos va a hablar en principio de cómo está viviendo Europa y España fundamentalmente este rebrote lamentable del COVID nos vamos entonces yo me despido Carly me despido hasta el miércoles que viene con el viaje imaginario a España bueno vamos a retomar esa vieja costumbre de este espacio de este programa con los viajes imaginarios a otros lugares del mundo en búsqueda de carmenios en este caso bueno no escapará o no escapamos mejor dicho a la lamentable coyuntura que estamos viviendo con el COVID vamos fundamentalmente a España Zamora y vamos a conocer cuál es el cuadro de situación actual allí sabiendo que hay un rebrote de este virus de esta enfermedad bastante importante vamos en búsqueda de una carmenia Paula Echenique cómo te va buenos días para nosotros hola querido Ángel buenas tardes para vos buenas tardes para mí un saludo para todos los carmenios y desde aquí desde Zamora bueno empezando el otoño pero hoy tenemos como un día primaveral o sea le estamos robando un poquito de la primavera a ustedes y estamos disfrutándola un poquito aquí vos sabés que estamos coincidiendo meteorológicamente hablando porque hoy es un día hermoso un día espectacular como se te ve allí también si, si, si veníamos de mucho frío casi no llegaba a 12 grados la temperatura pero hoy estamos rondando los 22 24 grados así que estamos disfrutando de la salida del sol Paula si te parece vamos a aprovechar integralmente estos minutos que tenemos en primer lugar preguntarte cómo es esto del rebrote porque ustedes parecía que habían pasado lo peor y ahora están en una situación bastante delicada ¿no? siempre hablando por supuesto del COVID a ver yo creo que se conjugan varios factores por un lado las buenas temperaturas y el verano lo que hace es que uno puede hacer mucho más vida al aire libre y eso hace que a lo mejor las distancias puedan mantenerse más fácilmente en el caso de España puntualmente España tiene un sector turístico muy fuerte entonces en el momento que se abrieron las fronteras para para fortalecer el turismo que fue a principios de julio la movilidad dentro de España se abrió se empezó a dispersar la gente a tomar vacaciones acá agosto es como el enero de allí o sea que hubo mucho mucha migración de gente y eso también hizo que que se fuera dispersando el virus y claro luego la gente volvió a las capitales y es lo que ha pasado en septiembre es como marzo allí o sea empieza el colegio empieza empiezan nuevamente las industrias a lo que resta del año y bueno eso ha hecho que también se ha movilizado muchísimo el virus Paula perdón contanos desde el principio cómo se vivió porque ustedes no tuvieron como en el caso nuestro una cuarentena un aislamiento estricto o demasiado estricto a ver sí 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 fue estricto te digo que estuvimos hasta hasta que pasamos a fase 1 por lo menos aquí en Castilla y León aquí en Zamora estuvimos hasta fines de mayo se fueron liberando o pasando de fase con posibilidades de acción tardamos por eso te digo que recién a primeros de julio se abrieron determinadas fronteras y hay fronteras que todavía no se abrieron porque por ejemplo los vuelos desde Argentina no están permitidos o sea están permitidos solamente aquellos que o que tengan la nacionalidad o que tengan residencia aquí o visa de trabajo o visa de estudios pero o sea alguien libremente desde Argentina aquí no puede entrar claro recién nos hablabas de las clases que comenzaban en septiembre y ahí aparece Ulises sí sí y aquí aparece Ulises está robando cámara ya le vamos lo vamos a hacer saludar te decía nos hablabas de que en septiembre comenzaban las clases esto se inició normalmente sí a ver aquí aquí en España lo que se habla es de una nueva normalidad o sea no es una normalidad completa existen protocolos de seguridad y de movimiento para todo y eso recae también en lo que es el inicio del ciclo electivo en el caso de Ulises Ulises está por ejemplo en tercero de escuela infantil que vendría a ser un preescolar ahí y en el caso de él él en una en una clase normal son alrededor de 22 niños y han dividido la clase y luego también se dividen las se arman lo que se llaman acá le dicen grupos burbujas o núcleos burbujas es decir tratan de tener bastante contenido a todo el grupo para poder saber hacia dónde van con quién se contactan y demás entonces los niños solamente tienen contactos entre ellos se han limitado todo el tipo de intercambio de maestros y profesores es decir que casi no tienen tampoco actividades o sea solamente impartidas por uno o dos profesores y así se ha iniciado el ciclo escolar luego hay una declaración jurada por cada uno de los padres que ante cualquier sintomatología relacionada con el COVID o no relacionada con el COVID nosotros no podemos mandar al niño al colegio en este caso por ejemplo Ulises estuvo la semana pasada con mucosidades sin fiebre sin nada pero bueno no fue al colegio ese solo síntoma es suficiente como para que como le impiden la concurrencia al colegio si la realidad es que lo que te lo que te dicen es que te acerques al sistema de salud y bueno desde el sistema de salud te recomiendan que no vaya al colegio y ya que estamos con el sistema de salud ¿en qué estado se encuentra? a ver en comparación con la primera ola porque aquí ya están confirmada que es una segunda ola en comparación con la primera ola el sistema sanitario está mucho más fortalecido o sea en la primera ola la realidad es que se colapsó se colapsaron sobre todo las acá le llaman UCI a las unidades de cuidados intensivos y por ahí no tanto en el caso de Zamora porque la realidad es que es una ciudad que al tener poca población y tener muchos pueblos rurales y demás hace que eso también haya mantenido bastante al margen el virus pero pero diríamos que el sistema de salud ya para la segunda ola ya estaba más fortalecido se tomaron muchísimo más recaudo se ampliaron las las zonas de atención por ejemplo ahora también hace poco inauguraron que que se dividen también los accesos en los hospitales de aquí de Zamora aquí hay un hospital provincial y un hospital nacional entonces un poco eso ha hecho que derivaran lo que es atención primaria o atención de especialidades para un lado y para otro lado todo lo que era casos de COVID Paula ¿qué expectativa tienen con respecto a la vacuna o a las vacunas? A ver un poco en las consideraciones que hablo yo con la gente de Argentina más o menos las mismas que en Argentina que tal vez unos meses atrás ya hablaban y casi confirmaban que en diciembre estaba la vacuna ya ahora están siendo un poco más cadutelosos sin dar demasiado fecha pero bueno confiando en que por lo menos para los inicios del año que viene ya puedan estar hablándose de una vacuna Paula ahora nos vas a mostrar porque te vemos que estás al aire libre allí ¿no? Sí nos vas a mostrar bien el lugar ¿cuáles son las restricciones? porque escuchábamos por los medios europeos hablar de que en las grandes capitales como en Madrid por ejemplo bueno llegada a determinada hora que creo que eran las 18, 19 horas se restringía bastante la circulación Sí a ver la realidad es que en principio todo lo que fue el estado de alarma hasta que ya se pasó a la normalidad o a la nueva normalidad a todo el país todas las competencias del accionar las tenía el gobierno nacional ya luego cuando se levantó el estado de alarma se pasó todo a las competencias de lo que son las comunidades autónomas las comunidades autónomas es que aquí España está dividida las provincias hay muchas provincias unidas entre sí que forman comunidades autónomas entonces se le volvió todos los poderes autonómicos a las comunidades autónomas y a partir de ahí establecieron sus propios protocolos la realidad es que claro como te decía con el inicio del ciclo electivo el volver a trabajar la gente a Madrid ha hecho que un poco la situación en Madrid se descontrolara como una gran capital y ahí se puso se hizo un comité de crisis entre lo que es el gobierno nacional y la comunidad autónoma de Madrid para poner determinadas acciones a llevar a cabo o sea diríamos que ahí sí es donde se pusieron aforos muchísimo más restrictivos las circulaciones limitadas o sea por ejemplo en línea general es la mayoría de las comunidades autónomas lo que son bares restaurantes todo lo que es la hostelería está abierto hasta la una de la mañana y a partir de estas restricciones en Madrid creo que nos llegan hasta más de las diez de la noche con aforos muchísimo más limitados de lo que había y luego en aquellos casos Ulises está jugando con sus vengadores y no me está siguiendo la conversación y en aquellos casos o sea lo que se estableció es que cuando haya más de 500 casos cada 100.000 habitantes empiezan a a armarse confinamientos selectivos en este caso por ejemplo dentro de la comunidad de Castilla y León a partir de mañana se restringe León Capital Valencia Capital y y otro otro municipio dentro de la provincia de León están tomando un poco como parámetro eso los 500 casos superando los 500 casos cada 100.000 habitantes al margen de las consecuencias sanitarias lamentablemente tenemos que hablar de las consecuencias económicas ¿no? ¿cómo está la comunidad europea y España fundamentalmente en este aspecto? a ver diríamos que dentro de lo que ha sido la comunidad europea España es una de las que más lo ha sufrido sobre todo porque el turismo el verano para claro el verano para España es muy fuerte y el turismo es una de las primeras sectores económicos que tiene entonces la realidad es que lo que ha hecho la comunidad europea sí que ha aprobado un plan de rescate y se confía que en ese plan de rescate pueda por lo menos acompañar a los sectores porque la realidad es que hay en muchos casos que la hostelería en ciertos lugares no ha abierto directamente porque no sé estamos hablando de Canarias Canarias con países como Alemania o todos los países nórdicos que a lo mejor tenían recomendaban no viajar a España claro tenía totalmente limitada las posibilidades de brindar servicio entonces diríamos que el impacto económico es y será grande por ahora en el caso en el caso concreto de ustedes Paula ya me refiero a lo personal ¿no? sí a ver nosotros en realidad nosotros servíamos de brindábamos comercializábamos el producto dentro de lo que era el sector restaurantes pero también trabajábamos mucho con tiendas especializadas o cadenas de congelados o empresas o por ahí pescaderías entonces diríamos que si bien para aquellos sectores como la restauración esto ha sido bastante fuerte el impacto hay otros sectores que sí que siguieron trabajando y a lo mejor hasta aumentaron sus ventas porque a lo mejor el que salía a comer ya no salía a comer y empezaba a comprar producto o demás entonces las tiendas de cercanía sobre todo han empezado a repuntar nuestro caso sí que tuvimos por ahí un abril y mayo muy bajo pero luego luego sí que empezamos a tener una tendencia en su vida pero también reconvertiendo nuestra cadena de comercialización porque no si teníamos un 60% de clientes en restauración ya eso no va a ser la realidad a futuro por supuesto Paula vamos a aprovechar y una cuestión porque me imagino que también en Argentina habrá sido aquí también aumentó muchísimo el comercio electrónico claro sí sí muchísimo es una una tendencia que se ha fortalecido porque ya venía en alza y esto lo ha lo ha potenciado en mi caso en nuestro caso por ejemplo estoy hablando de valores de un 400% o sea muy importantes sí Paula te decía vamos a aprovechar los minutos que nos quedan vamos a dejar de lado un poco el COVID vamos a recordar la charla que teníamos con vos hace un tiempito atrás decinos dónde estás ubicada concretamente la zona y nos vas a mostrar por supuesto te vamos a a utilizar como notera allí en España vale bueno yo estoy en Zamora capital Zamora forma parte de la comunidad autónoma de Castilla y León hacia hacia el norte de Madrid se ubicarán porque mirando el mapa Zamora tiene la forma de una bota invertida justo está en frontera con Portugal la realidad es que no me vine justamente a la zona donde podría mostrar parte de Portugal pero si me vine a una parte del casco histórico que en realidad me parecía interesante porque fue una de las cosas que a mí me cautivó cuando vine y era poder ver historia dentro de la misma ciudad e historia preservada voy a mover un poquito la cámara para que vean lo que está allí no sé si se ve perfecto bueno ese es un castillo la realidad es que es un castillo que aquí la historia estamos hablando de la época medieval este castillo pertenecía a Doña Urraca todo el castillo atrás y todo alrededor que allá lo verán también está murallado y toda esta muralla da toda la vuelta a la ciudad hay parte de ella que se pudo preservar muy poca que se que se ha perdido pero la realidad es que cada vez más se está trabajando sobre todo sobre todo en España en toda España pero aquí en particular se está trabajando en preservar todo lo que es parte histórica y luego aquí en esta parte que están viendo para allí no me da para para ir porque tendría que darme toda la vuelta pero están viendo parte de la cúpula de la catedral ¿vale? la realidad es que Zamora una de las cosas por las cuales Zamora se caracteriza es por tener mucha mucha arquitectura románica en su expresión entonces muchas tienen muchas iglesias con estilo románico y también tiene mezcla de modernismo en otra parte de la ciudad tal vez en otra llamada que me hagas ángel ya nos quedamos comprometidos te muestro parte de la plaza mayor y parte de lo que de lo que es la otra parte de la de la exposición arquitectónica que tiene Zamora Zamora es una ciudad pequeñita con el diríamos que con el paso del tiempo y una de las grandes problemáticas que tiene es la despoblación cuando hablábamos te decía que a lo mejor tenía la oportunidad de hacerlo desde el pueblo lo que pasa que daban lluvia pero bueno hay parte de Zamora tierra adentro que parece que está detenida en el tiempo que te encuentras con he visto hasta personas arar con una vincha y con el arado atrás o sea que eso todavía subsiste en tierra adentro de Zamora muy rudimentario ¿no? sí pero pero es interesante porque España en general valora muchísimo sus tradiciones la realidad es que hay en muchos lugares donde es más es más fiesta festejar el santo que el cumpleaños el santo del pueblo que el cumpleaños propio o sea que imagínate que que aquí hay hay mucha mucha tradición mucha cultura mucha mucho valorar la tierra y mucho creo que te lo decía la vez anterior que hablaba es comemos las naranjas de Valencia el jamón de Guijuelo o sea el reconocer que cada parte tiene tiene algo que que se destaca y se busca eso Paula asumimos el compromiso de un nuevo llamado ya te nombramos embajadora oficial y vamos a olvidarnos en el próximo llamado de este lamentable frajero de este lamentable virus para hablar de de un poco de geografía de historia de turismo que te parece cuando quieras cuando quieras y si no es de y si es desde acá o si no es de otro lado donde quieras donde vos quieras eso lo elegís vos sabes que a mí me gusta viajar o sea que que si me das una excusa ahí voy ahí estamos en los minutos finales bueno se agrandó un poco la la familia no hay primos por allí no si si tengo unos tengo unos primos encima se agrandó aún más la familia porque hace poquito le dimos la bienvenida a la menor de la familia a Emilia si si tengo unos primos que vinieron a principio de año básicamente ellos venían muy motivados por la inseguridad y y bueno nada se han venido están ahora se han han encontrado trabajo en Oviedo así que están viviendo en Oviedo y creo que este fin de semana nos encontraremos por ahí a ver si comemos un rico asado vos sabés que de alguna manera la mamá Margarita y Roberto el papá los va a ver los va a estar viendo así que aprovechá para nombrarlos a los primos con el nuevo integrante también a Juanpi que va a ser el gran asador del próximo fin de semana a Gaby a Malte y a Emi así que y a Emilia me dice Ulises Emilia no Emi Emilia y bueno está faltando está faltando Fabio ahí a la cita ¿por dónde anda? no Fabi porque estamos llevando adelante un un proyecto y en realidad hay unas obras empezadas él está siendo el director de obra de ese proyecto y bueno nada está en está en la obra con la con la la ingeniería llevándolo adelante o sea que no me pudo acompañar en este en este día le mandamos un beso grande Paula bueno tu minuto final para saludar supongo a familiares y amigos de aquí de Carmen de Areco vale o sea en este en este momento la realidad es que eh solo quiero decir a cuidarse a hacer las cosas bien que sé que Carmen de Areco las está haciendo muy bien y y y nada es momento de de abrazarse con el con el corazón que ojalá que pronto podamos a volver a tener esas lindas costumbres de unos mates unas charlas con unos abrazos y unos besos y que que todo lo que nos ha pasado que no nos distancie porque parte de de la dificultad yo digo o sea la salud física sí que es importante pero también la salud mental y y ojalá que que esta pandemia no nos no nos deje tan tan dolidos de esa parte también y que tratamos tratemos de hacer comunidad y de acompañarnos todos o sea yo desde desde aquí creo que siempre tenemos un vecino al que darle la mano un vecino al que ayudarlo porque a lo mejor en este momento no puede y creo que ese es mi mi mensaje y mi saludo con todo el corazón a toda mi familia a a mis papás a a mis primos a mis hermanos a mis sobrinos a todo ojalá como les digo pueda viajar este año podamos celebrar todo lo que no hemos celebrado en el año y que esto pase pronto Ángel por supuesto que sí te queremos mucho Paula gracias yo también Ángel ahora vas a elegir el tema musical para cerrar la nota y te parece que lo que lo hagamos con la imagen de Ulises que anda por allí giramos giramos un poco la camarita a ver si lo ubicamos mirá ahí ahí está ahí está chau Paula beso grande mira besito Ángel muchísimas gracias ay el tema que elegiste para cerrar el tema musical nos veremos otra vez de Cerujirán podrá ser pero seguramente y seguramente nos vamos a ver vamos a estar festejando aquí la navidad y el año nuevo como de costumbre beso grande Paula ojalá ojalá Dios te escuche Ángel un abrazo grande